Le di hasta abajo y se le vio el gistro No más cabrón que mis ojos han visto A mí tú eres un challenge como los de TikTok Tú eres un problema y yo amo los conflictos Y dice wooo, ella le di hasta abajo y se le vio el wooo De todas sus amigas, ella es la que más Nos pasó por el agua y tú dijimos wooo Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema 24-7 rompiendo la ley Ella tiene la salsa como Ruben Blay Siempre OG, nunca fake Está botando como un Babe Blascoma Síguelo, ya botamos el reloj Las gallas se empiquetó Y alintamos el tiquetó Movimiento sexy, nunca rebocó Búscala en los trending, siempre está en el top Muchos le tiran y no le dan Siempre ha sido así, eso es parte del plan Si hablamos de nivel, nunca le llegarán Ella tiene el trébol y anda con su clan Vengan, ven wooo, ella le dio hasta abajo y se le vio el wooo De todas sus amigas, ella es la que más Nos pasó por el agua y podimos wooo Wooo Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema Le dio hasta abajo y se le vio el gistro No es más cabrón que mis ojos han visto Pa' mí tú eres un challenge como los de TikTok Tú eres un problema y yo amo los conflictos Y dice wooo, ella le dio hasta abajo y se le vio el wooo De todas sus amigas, ella es la que más Nos pasó por el agua y tú dijimos wooo Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema Aquí nos fuimos hasta abajo Perreando, perreando, perreando Nadie tumba la pared Perreando, perreando, perreando Fuego ¡Digua! 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 ¡Digua!